Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo video, hoy les traigo el pronóstico para el día sábado 4 de junio del 2022, pero antes vamos con el resumen del pronóstico que les di para el día viernes y en los últimos días ya completamos 10 aciertos y solamente 2 fallos, seguimos con un porcentaje de acierto bastante alto aumentando bastante las ganancias, recuerden que la recomendación es hacer estas apuestas en 2 o en 3 combinadas para de esta manera minimizar riesgos, también puede ser en modo sistema o con apuestas en vivo y teníamos el partido de Irlanda del Norte contra España sub 21 donde acertamos en la opción gana España, este equipo ganó con total facilidad 6 a 0, teníamos mucha confianza en esta apuesta ya que en todos los partidos que España había jugado en esta fase de grupos en 6 partidos, todos los había ganado, era el equipo más anotador ganando por goleada todos los partidos y se enfrentaba al último en la tabla, efectivamente ganó España 6 a 0 y acertamos, luego en la clasificación a la Euro sub 21 teníamos el partido de Austria contra Finlandia sub 21, acertamos en la opción más de 2.5 goles, anotaron 5, se espera un partido con muchos goles ya que en los últimos 7 de 8 partidos de Austria siempre se había superado la línea de 2 goles como aquí lo vemos, sigue la tendencia, anotan 5 goles y acertamos en la opción más 2.5 goles, por esta misma competencia en el partido entre Noruega y Croacia sub 21, también acertamos en la opción más de 2.5 goles, le teníamos mucha confianza ya que en cada uno de los últimos 7 partidos de Noruega siempre se había cumplido esta apuesta, siempre habían anotado más de 2 goles, esta vez también es de esta misma manera, anotan 5 goles y acertamos, luego en el partido entre República Checa y el equipo Inglaterra sub 21, también acertamos en la opción más 2.5 goles, como lo mencionamos ayer, este tipo de torneos sub 21 son bastante buenos para el mercado de goles, luego teníamos el partido de Francia contra Dinamarca donde teníamos la opción más de 7.5 tiros de esquina, al final hubo 4, marcamos el fallo en este encuentro y teníamos el partido de Bélgica contra Países Bajos donde acertamos en la opción más de 1.5 goles, anotaron 5 y cerramos una jornada excelente, seguimos aumentando el bank y vamos a comenzar con el pronóstico para el día sábado. Empezamos con este encuentro por la primera división colombiana, juega nacional contra Bucaramanga, vamos por la opción más 1.5 goles, dos equipos con buen promedio de gol, especialmente nacional, uno de los equipos más anotadores de esta competencia, un equipo que se hace fuerte especialmente cuando juega como local y tenemos aquí los últimos resultados de este equipo, 1-1 contra Junior y 2-2 contra Millonarios, espero un partido con bastantes llegadas en este caso contra Bucaramanga, así que vamos por la opción más 1.5 goles, para los que quieran arriesgar más puede ser más 2.5 goles. Luego tenemos el partido de Armenia contra Irlanda y vamos por la opción doble oportunidad a favor de Irlanda que es lo mismo que gana o empate Irlanda, para una cuota más alta puede ser apuestas sin empate a favor de Irlanda que también les puede aparecer como empate no válido o empate no acción a favor de Irlanda. Este tipo de apuestas significa que si el partido termina empatado nos devuelven el dinero invertido, se usa para minimizar riesgos y para buscar una cuota más alta. Vamos por esta opción ya que el equipo de Irlanda viene 8 partidos seguidos sin derrotas incluidos partidos contra equipos de primer nivel como el 2-2 contra Bélgica y el 0-0 contra Portugal. Un equipo que se encuentra mucho mejor que Armenia que viene a perder 9-0 contra Noruega, 4-1 contra Alemania, 5-0 contra Macedonia, viene bastante mal así que vamos por la opción doble oportunidad a favor de Irlanda, para una cuota más alta puede ser apuestas sin empate a favor de Irlanda. Luego tenemos el partido de Suiza contra Bulgaria, sub-21, vamos por la opción gana Suiza, sub-21, este equipo es segundo en la tabla y debe ganar este partido para continuar con chances de clasificar a la Euro, sub-21, Suiza viene bastante bien. En toda esta fase de grupos solamente ha perdido un partido, vemos que viene muy bien, el partido que perdió fue contra Países Bajos, el líder, vemos que en el resto de encuentros viene bastante bien, ganando con total facilidad, así que vamos por la opción gana Suiza, sub-21. Luego tenemos el partido de Northbridge contra Sydney Olympic por la Liga NPL de Australia, vamos por la opción más de 2.5 goles, en este tipo de liga se anotan muchos goles, tenemos acá que el equipo de Northbridge es el segundo equipo al que más goles en contra le han anotado y en cada uno de los últimos 10 partidos que jugó siempre se anotaron más de 2 goles, como aquí lo vemos son marcadores que normalmente pueden tener inclusive más de 5 goles, partidos que han terminado con marcadores como 6-2, 2-2, 4-2, 3-3, así que vamos por la opción más 2.5 goles. Luego tenemos el partido de Abaí contra Sao Paulo por la serie A brasileña, vamos por los tiros de esquina por la opción más de 8.5 tiros de esquina, tenemos por acá que en los últimos 4 de 5 partidos que jugó el equipo de Abaí siempre se superó la línea de 10 tiros de esquina, esta vez solamente necesitamos 9, en su último partido contra Atlético Mineiro hubo 13 tiros de esquina, tenemos aquí su partido anterior contra Paranaense, tenemos 9 tiros de esquina, tenemos también por aquí el último partido de Sao Paulo contra Ceará con unos 11 tiros de esquina, así que vamos por la opción más 8.5 tiros de esquina. Luego tenemos el partido de Hungría contra Inglaterra, pero antes les recuerdo que también tenemos nuestro canal VIP con apuestas combinadas también individuales, cuotas más altas que las que vemos en el canal de YouTube y cada pronóstico cuenta con su respectivo argumento estadístico para siempre brindarle la mayor confianza, así que si desean aumentar sus ganancias los invito a que se unan al VIP, para hacerlo deben escribirme al correo de apuestas fullgame.gmail.com o al usuario de telegram fullgame04 y por allí se les pasarán todas las indicaciones, también para los que no tengan telegram se les pueden enviar los pronósticos VIP vía whatsapp. Y para este encuentro de Hungría contra Inglaterra vamos a ir por los tiros de esquina por la opción más 6.5 tiros de esquina. Bueno y cerramos una buena jornada con 10 aciertos y solamente dos fallos en los últimos días. Recuerden que la recomendación es hacerlas en dos o en tres combinadas, si lo hacen solamente en una también es válido, pero de esta manera va a ser mucho más arriesgado, así se pueda ganar más, va a ser mucho más complicado ya que si falla un partido se va a fallar toda la apuesta, entonces ya saben dos o tres combinadas o también está la opción de hacerlas en vivo siguiendo el trámite del partido, siguiendo qué equipo está atacando más, cómo se están dando las cosas verdaderamente más allá del análisis. También se tiene que tener en cuenta que pueden afectar factores como jugadores expulsados, lesionados, entre muchas otras cosas. Igualmente si tienen dudas o inquietudes o alguna opinión me la pueden dejar en los comentarios y esto sería todo por hoy. No olviden suscribirse, dar like, activar las notificaciones y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias por ver el vídeo.